Hoy un desayuno, uno de los restaurantes del búho, no les digo quién, ustedes saben los que tienen un búho, a no decir marcas y poder poner este en mi canal de YouTube miren, frijolitos, totopos, unos huevitos, rellenos de romeritos segunda vez que los pruebo, búsquenlos, ahí hay uno muy famoso en el centro de la Ciudad de México, como se llama este lugar, bueno, ustedes saben, ahí en el centro, eje central esquina con 5 de mayo, es que si no me pueden cortar mi, en la de los azulejos, es muy famoso bonito día, denle like a mi canal de YouTube